Están preocupados por temas de la seguridad también, entonces aquí podemos apoyar nosotros. Y para esto se puede construir una alianza amplia, una alianza tripartista, digamos, entre las empresas, la sociedad civil y el gobierno, del nivel local al nivel central. Aquí podemos trabajar conjuntamente con la policía, con todo gusto también, estamos en esta línea. Yo creo que este contrato nos abre nuevas oportunidades para involucrar más empresas en el tema social empresarial.